Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Señores, bienvenidos a una entrega espectacular. Están espectacular con esta invitada de lujo, Marianne Obregón. Ha sido el primer sin tabú que esta chusma me acompaña de público. Chusma Jessica en punto, malvado. Les gusta el chisme, por eso están acá, porque saben que yo soy habladorcita. No le gusta el chisme, no, son personas que te admiran. Y Carla ha hablado maravillas de ti, Fiori, te sabe tu carrera de arriba a abajo y Brian está loco por ahorita un beso. Erick Espada, no quiere hacer nada. Y Erick le quiero hacer un outfit a ella, un estilismo, Marianne hermosa. ¿Venezolana? Sí. El estilismo, mi amor, no, te equivoques. Cálmense, señores. Tú mujeres bellas, pero respeten. Está la fiera, Brian. Mira, dime cómo llegas, mana, Medellín, venezolana, jovencita, empresaria. ¿Cómo, cuándo sales de Venezuela a ahora Colombia? Bueno, a ver, yo vivía en Venezuela desde chiquitica, nací allá, exactamente en Maracaibo. Y yo tomo la decisión. Sí, súper maracucha. Yo tomo la decisión de venirme para Colombia porque obviamente las cosas en el país se pusieron difíciles. Y como yo estaba en Maracaibo, que allá es donde se iba la luz, el agua, o sea, todo era caótico. Es caótico y además que tú sabes que Maracaibo es una ciudad de tierra muy caliente. Muy árido. Entonces, imagínate tú que se iban hasta una semana completa la energía, cómo la gente vivía, se llegaban a morir hasta viejitos del calor. Entonces, yo me viví toda esa etapa, como yo ya estaba trabajando en redes, el hecho de que se fuera la electricidad a mí ya no me permitía trabajar. ¿No podías crear contenido? No podía publicar nada, no había internet, sencillamente ni siquiera había línea de comunicación. O sea, te estoy hablando de que si tú querías comunicarte con alguien, no se podía. Porque como todo estaba caído, entonces ahí ya pasó un factor de que yo me siento y yo digo, definitivamente, si yo quiero crecer. A mí me estaba yendo muy bien en las redes, estaba yo chiquita, tenía 18 recién cumplidos. ¡Ay, madre! Pero ya me estaba yendo bien, no es que yo era millonaria ni era la más famosa, pero yo decía, si sigo así en adelante, evidentemente, pues, algo bueno va a pasar. Claro. Entonces, yo me puse a pensar y yo dije, a ver, tengo dos opciones, México o Colombia. Yo dije, en México me parece interesante porque están los influenciadores, siento yo, más grande, los creadores de contenido, pero Colombia ya conozco y ya conozco. A mí me trajo para acá, yo estuve 12 días antes de que pasara todo eso, yo pensar en venirme, yo estuve 12 días de visita aquí. A mí me trajo una influenciadora muy importante de Colombia que se llama Luisa Fernanda W. ¡Ay, claro, Luisa Fernanda! Luisa a mí me llama. ¿Por qué te trae? Es que mira el chisme. Luisa a mí me dijo, me escribió un día, hola, es que yo veo que tú tienes mucho talento, yo quisiera decirte que eres muy talentosa, que me gusta tu contenido. Yo, te voy a ser sincera, yo no seguía a Luisa en esa época. Imagínate que a mí me llega un mensaje de una Luisa Fernanda W., que en aquella época tendría 10 millones de seguidores y si yo tendría 50 mil seguidores, era mucho. Entonces, yo veo ese mensaje de una persona tan famosa, yo quedo tiesa, yo, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Entonces, yo inmediatamente le respondo y Luisa me dijo eso. Al rato, como por cosas de la vida, una agencia de Bogotá me busca para firmarme como talento. Y yo no conocía a nadie, entonces yo pensé, qué pena, primera vez que, pero le voy a preguntar a ver qué opina. Y ella me dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ni se te ocurra, más bien te voy a pasar el número de mi manager y habla con él, ahorita me tiene los negocios, no sé qué. Resultó que el manager de Luisa, yo siempre digo esto y él siempre me dice, ya vi que me nombraste en otra entrevista, pero no importa. Qué lindo, pero una anécdota bonita. Sí, el manager de Luisa es Cristo, el de Big Ligas, el que fue manager por un tiempo de, bueno, muchos artistas importantes en este momento. Es una persona grande. Creo que es de Micro, fue el de Paulo Londra, bueno, él es una persona. Y yo lo conocí porque él estaba en los premios Heat el año pasado. Él es una persona importante en el mundo de la música ahora mismo, pero en aquella época él estaba como con influenciadores y apenas, recuerdo que cuando yo llegué, se estaba trayendo a Paulo de Argentina. Entonces, nada, él a mí me habla y me dice, tú tienes mucho talento, pero tú en Venezuela no vas a lograr nada. Vente para acá. Y yo le dije, gordo, yo no tengo dinero ahora mismo. A mí me va a entrar un dinero en unas semanas, pero ya, ya no me puedo comprar el boleto. Yo te lo compro. Agarró, me compró el boleto. Tú con 50 mil seguidores y ellos con millones. No, no tenía 5 en Instagram. Pero lo que voy es que ellos no tenían que hacerlo. Total. No, no. Entonces, él me compró el boleto y me dijo, quiero que conozcas acá. Yo me quedé como 12 días en la casa de Luisa, que tampoco ella tenía por qué dejar una desconocida en su casa. Y niña. Y niña. O sea, son muchas cosas. Ella me deja entrar a su casa. Yo veo un mundo completamente diferente. Eran personas que se le mandaban literalmente a las 8 de la mañana y ya estaban creando contenido. Se lo tomaban como un trabajo real. Todos los días era grabando, editando, subiendo el mismo día. O sea, yo vi un mundo diferente porque yo grababa cuando a mí me daba la gana. Y lo subías a TikTok y whatever. O sea, todo era. Como el celular así. Sí, todo era muy, muy tranquilo. Pero cuando yo la veo eso, yo dije, espérate, esto es un trabajo y esta gente se lo está tomando en serio. Ahí la mentalidad me cambió. Ellos hacían contenido diario para YouTube de videos, te estoy hablando de más de 15, 20, 30 minutos. Y nunca le faltaban al público. Entonces, yo quedo súper impresionada con eso. Vengo para Colombia, me regreso nuevamente a Venezuela después de esa situación. Y yo dije, entre México y Colombia, ya después de yo conocer a estas personas, de sentirme tan en casa, me quedo con Colombia mil veces. Y así fue. Y entonces, cuando llegaste, ¿dónde te quedaste por segunda vez? No, yo resolví. Ok, ya María Luisa, la pobre ya. Luisa Fernanda. No podía más. No, a qué vergüenza yo decirle a Luisa que me recibiera en su casa. Ya mucho hizo. ¿Eres amiga de Luisa actualmente? Sí. Muy. Solo que hay que tener en cuenta. Nos hablamos de vez en cuando, no somos las más íntimas. Ella hoy en día es mamá, tiene dos bebés, se fue a vivir a otra ciudad. Entonces, es como más difícil el poder coincidir. Pero claro, y ella sabe que yo la adoro y hasta el sol de hoy la aprecio y la agradezco por todo. La quieres mucho. Y a Cristo también. Cristo te amo. Yo lo conocí a él. Yo lo conocí porque yo presenté con micro en los premios Juventud y vi el manejo de cómo todos, en los premios Hit, yo vi el manejo de cómo todos estos artistas, mana, no le bajan a la creación de contenido en la alfombra. En los premios, los TikTok, los backstage, no descansan. O sea, estamos hablando de que el crear contenido es algo demasiado grande y estabas contando una anécdota que me llamó mucho la atención. Tenías un primer canal de YouTube, durísimo, que tuviste que... Lo cerré. Es que claro, tiene lógica porque lo creaste en Venezuela. Entonces, el crearlo en Venezuela, darle un poquito a la explicación, no te permite monetizar. Correcto. Sí, yo lamentándolo mucho cometí un error y fue ponerlo en Venezuela. Entonces, nada, yo tenía un partner, yo tenía como una persona que me ayudaba con los pagos, me los mandaba por otros lados, pero se quedaban con... Un social network. Ajá, se quedaban con mucha comisión. Entonces, ya al mudarme acá, yo traté de hacer el cambio de dirección, ya no te lo permite. Entonces, digamos que ese canal que yo tenía enorme, se perdió. O sea, ahorita yo estoy comenzando con un canal desde cero, pero acá. Y la verdad, te estoy sincera, no me importa, porque es que al final, las mismas visitas que yo tenía en el canal enorme, son las mismas que estoy teniendo en el nuevo. Sí, porque había muchos seguidores también, muertos de hace años. ¿Te va bien económicamente con YouTube? No estoy haciendo contenido, pero cuando hago, me va bien. Ok, cuando haces te va bien, y es la única mujer que tiene los cojones de juntar a dos exnovios en el canal de YouTube. Sí, soy. Ay, cuéntame de eso, yo quedé mala, seca. Es que te digo, yo normalmente, no te puedo decir como que yo termino con mis relaciones y estamos agarrados por los pelos, no. O sea, mis relaciones se han acabado por situaciones normales, convivencia de pareja, pero no por cachos, cosas muy fuertes, que yo haya comprobado, traiciones, vainas que tú digas, yo no puedo tener una amistad con esta persona. Lo odies. Ajá. Entonces, yo también. ¿Con quién te llevas mal actualmente? Ay, es que yo no te puedo decir que es como que me llevo mal, pero pues hubo diferencias en redes. ¿Hablamos de Pepa y volver a ser amigos? No lo sé, yo lo que te digo, no tengo una rabia contra él, habría que ver cómo está él después de lo que pasó, porque siento que me dejó de seguir. Ok, hubo mal los entendidos. No lo sé. Pero de mi parte yo no le guardo rencor a ninguno de mis exparejas. Solamente si te digo que dije algo que sí viví y que de hecho creo que él te lo pudo rectificar acá. O sea, no es mi culpa que al yo ser una mujer exitosa, que me iba bien, que a esta persona que yo tenía al lado, de pronto se le bajara un poco la autoestima y por eso no pasara algo más allá. Y más que los países latinos, María, son países machistas. Claro. ¿Cuántos años tú tienes? 23. Con 23 tienes muchísima madurez. Empresaria, háblanos un poquito de tus negocios, háblanos un poquito de tu only, háblanos un poquito de todo lo que haces. Bueno, a ver, con 23 añitos te puedo decir que ya tengo propiedades, gracias a Dios. Algo que no pensé. Qué perra, mi amor. ¿Dónde es la propiedad? En Guatapé. Eso es como yo tener una villa romana. Espérate, todavía no está construida, la vamos a empezar a construir. ¿Tienes el terreno? Tengo el terreno. ¿Lo pagaste? Claro, mamá. ¿Es lo mismo, eres perra? Y no debo nada, mi amor. No debo nada. No, sí, tengo pues mis carritos, mis cositas, mi propiedad. ¿Qué son carritos? Una Toyota. Antes tenía un BM, pero lo cambié, mi amor, por el terreno y un poquito más de plática. Y de negocios en Lonely. Ah, eso. Dime. No, mira. Aclárame. Yo aquí vengo, vamos a utilizar este espacio publicitario. Gorda, no, mira, ahorita voy a montar un restaurante de arepas venezolanas acá, en Medellín. La idea es luego montarlo por toda Colombia. Ok. Aquí hay muy buenos restaurantes venezolanos, pero yo quiero llevar la sazón a toda mi gente venezolana que vive aquí, también a la gente colombiana que me sigue para que prueben una buena arepa venezolana. ¿Y se van a identificar contigo los venezolanos que están aquí? Total, entonces ya estamos a punto de abrir. Se va a llamar Arepology, mis amores. Hablo como mixology. Entonces, sí, va a estar acá. Eso es uno de los proyectos. También tengo un proyecto de unos productos que voy a sacar. ¿De belleza? Sí. Ok. Y más cositas. Ok. Pero esas sí, no las puedo hablar porque están como organizados. ¿Organizaste el nombre? ¿Lo actualizaste? ¿Lo tienes registrado? Arepology. Sí. Ya, no te lo podemos tumbar. Mira qué chévere. ¿Y por qué tantos negocios tan jóvenes? ¿Qué te hace visión? Ay, amor, es que yo te voy a ser sincera. Yo sé que hay mucha gente que le gusta el tema de las redes, se lo disfruta y dice, tengo muchos seguidores, qué emoción. Pero yo he visto como personas que hoy en día estaban súper famosas, al otro año ya no suenan. Y aunque yo me creo espectacular y soy espectacular, tengo la inteligencia de saber que hoy estamos aquí y mañana no se sabe. Entonces, yo no quiero ser una esclava de las redes ni de mi cuerpo ni de lo que hago en redes toda la vida. O sea, yo quiero tener mis empresas, mis negocios que me produzcan sin necesidad de mí misma, ¿me entiendes? De lo que yo hago en las redes. El contenido de Only, ¿hasta dónde llegas? Yo no soy explícita. Ok. ¿Qué subes? Mucha gente me quema por eso porque yo tengo una suscripción alta, mi suscripción es de 30 dólares. Cada persona. Que es alta. Muy bien. Porque hay chicas que son súper explícitas y la tienen que ser en 5 dólares, 15. Yo la tengo alta, pero pues si usted me quiere ver, pague. Punto. ¿Qué enseña? Nada. Marica, estás robando el dinero. No, pero escucha, escucha. Yo me tapo, yo me tapo, no muestro pezón. Nadie puede decir que me ha visto el pezón ni porque eso no existe, pero sí son más sensuales, no son fotos jamás que publicaría en Instagram. Con la ley. ¿Cómo así? Y lo dental. Ah, claro. También he hecho cositas donde no se me ve, pero ¿cuál es el punto de mis fotos? Nunca me vas a poder llegar a ver ni la pacha, ni me vas a poder ver el p***o, ni me vas a poder ver los p***ones. No existe esa posibilidad. Ok. Tengo muchas opiniones del por qué no. Dame el por qué no. Es que yo soy muy p***a, yo pienso en mis hijos a futuro, que yo sé que esto es controversial y que de pronto me pueden quemar algunas modelos, pero yo no sé cómo llevaría yo personalmente el sentarme con mi hijo o mi hija y decirle, mira, tus amiguitos me van a ver en p***o en algún momento. Sí, mejor que no. Y si lo tienes en 30 y te lo siguen comprando, no hay necesidad. Ajá. Y también es que hay algo que te voy a contar, mira que yo sin ser explícita, hay una realidad cuando tú haces only y es que la gente te encasilla. Fíjate, como yo te pregunté, only y sin querer y sin querer, sí. Entonces la gente te encasilla y cree que todo lo que tú haces o que tus ingresos mayores son eso. Mira, only para mí representa el 1% de mis ingresos. ¿Y por qué no lo dejas de hacer? Porque, no sé, soy ambiciosa, lo hago, pero en realidad no, y no, te voy a ser sincera, porque tengo un contrato y tengo como un equipo que está con eso. Ok. Entonces ya lo firmé, no me puedo salir, de pronto más adelante capaz y sí lo dejaría, porque ni siquiera me apasiona. O sea, la gente más bien tiene que estar así atrás de mí, de haz foto, haz foto, no te gusta el dinero. Contenido, claro. Pero siéndote sincera es chévere, o sea, para las mujeres que se quieran atrever y que tengan la mentalidad fuerte para poder luchar con algo así, háganlo, porque sí genera bastante dinero, pero te encasillan. O sea, una vez que tú hagas eso, no hay vuelta atrás y la gente siempre te va a decir, mira, y el only, o te compraste una casa, eso fue por mostrar la cuca. Me pasó y me daba rabia. Yo me compré un carro muy bonito hace como dos años, y la gente decía, claro, es que se abrió el only. Marica, yo ni siquiera había retirado mi primera vaina de only. ¿Cuánto haces? A la vez que generé más, creo que fueron entre 30 mil a 40 mil. Dólares. Sí, en un mes. Hoy en día no está tan alto, hoy en día está como en 10 mil, 9 mil, y casi no mando contenido. Imagínate tú si le mandaras. Sí, o sea, realmente no me lo tomo en serio. O sea, esa es la realidad. Si es un 1% de lo que tú facturas, tú tienes que estar facturando al mes, 70, siendo 80. Yo no puedo decir nada porque yo te voy a explicar algo. Aquí en Colombia hay algo que se llama La Diane, mi amor. Y yo no voy a hablar de esas cosas, mi amor. Ok, vamos entonces a cambiar el tema. Fantasía sexual, reina tuya. Dame una fantasía. Esto es muy estúpido, porque creo que es como lo más normal que la gente hace, pero yo nunca lo he logrado. Ok. Yo siempre quería hacer un trío con mi pareja. O sea, pero con, o sea, hay que ver, porque me tiene que gustar la chica a mí. ¿Nunca se te ha dado con tu gesto? No. No, porque siempre me decían, no. Hay un doblebo aquí atrás hablando. Porque siempre me decían, no. Ella quiere otra mujer, no otro hombre. Por eso te votan. ¿Y por qué a tu pareja no les gusta? Mira, siempre que yo sacaba el tema, porque tú sabes que uno lo tira así como para ver qué te dicen. Era así de, pero eso es que tú me vas a decir después para estar con otro. O si te termina gustando la tía. O sea, me tienen miedo a mí. ¿Y si te termina gustando la tipa? No creo. A mí me gusta es el huevo, mi amor. Te lo juro. Marían uno, yo soy casero. Ok. ¿Te gusta el huevo, pero tienes curiosidad? No, ya yo estuve con mujeres. ¿Le me gusta la chamba? Sí. ¡Mamá! ¿Y qué tal, marica? Ay, gorda, uno tiene que experimentar cosas en esta vida, mi amor. Uno no va a llegar a la tumba sin decir, yo hice eso, ¿no, señor? Yo, yo investigué. Yo no, a mí me gusta mi huevo, como dijo ella. No, yo sí, hubo una temporada de mi vida donde quise experimentar. Estuve solo con una chica, hice un tío con dos chicas. Y ya, ahí que me mi etapa de las mujeres. O sea, no ha habido hasta el sol de hoy una mujer que yo diga, me mata. Soy difícil también para que una mujer me guste. Pero tú quieres más, hiciste el trigo con las mujeres. Gorda, hay mujeres que se quedan en esa línea y les gustan las mujeres. Ok, ¿cómo es tu estilo de mujer? Ay, es que esto es, mira, a mí me gustan las mujeres que tengan actitud. Ok, perra. O sea, a mí no me sirve una mujer que yo diga, bueno, la veo, es muy linda y todo. No, necesito algo más. Necesito como sex appeal, que tengan, no sé cómo explicarte. Que sean como p***as. No, tampoco. Malas. No, pero... Gablonas. No, pero no lo lleves a ese extremo. Ok. A mí me gustan como mujeres con cara linda, pero que se les note que tienen esa maldad, o sea, pero no fea, pero no fea. Como una malonga bonita. Ajá. Ok, picosa. Ay, ¿será que soy muy narcisista? No. No, pero no, mira que las niñas con las que he estado ni se parecían a mí. Pero sí, me gusta la actitud en las mujeres. Ok. Pares actual, ¿tienes? Sí. ¿Le dijiste el t***o? Claro, él sabe todo, mami, todo eso está en las redes sociales. ¿Qué dijo? Nada que ocultar. Ese hombre lo sabe, como que al principio le chocó. No es que lo sepas, es que es que dijo de no de él a tus mujeres. No, no, no. Es que tú quieres con él, con una mujer. Ah, yo no le... O sea, cuando yo le hago mención, él me dice que él lo ve raro, que eso puede traer problemas después a la relación. Mira, que se ve que entonces es una persona que te quiere. Sí. Porque no quiere dañar tu relación y exponerte. ¿O será que tiene miedo? ¿Qué será? Se llama picante que cualquier tigre normal. Mi amor, mira cómo están hasta los pájaros. Ahí están malos los niños. Ok, origen de mamá. No, jamás. Tampoco he llegado hasta ahí. Y las dos mujeres con las que estuviste y un hombre que te guste. Y si tu marido te dice, sí, tú sabes qué, te voy a complacer, pero quiero tres mujeres para mí. Dos y tú. Espérate, ya va. Ya ha sido la ecuación. Pero tú la escoges. O sea, una para mí y dos para él. No, ustedes tres. ¿Te acuerdas? Y lo incluyes a él. Ay, no, pero es que ya eso es multitud. O sea, otra más y ya. Mamiso, ya eso es mucho. Ok, ya, vamos a negociar. Vamos a negociar ese tri. Dos mujeres, dos hombres. No. No me imagino dos hombres metiéndome el p*** jamás. Ay, no. Me desbaratan, hermana, de que yo fuese gigante. Me quedo sin c***, me quedo sin nada. Ay, no. Ay, mana, vente a la República Dominicana. Necesitamos una Mariana, ¿verdad que sí? Cuando quieran. Contratada. Contratada, eres la dueña de todo, mi amor. Ay, me encanta. Esa era tu fantasía, ya nos contaste eso. ¿Qué no harías en el sexo? ¿Qué no harías? Uy, no sé. Por ejemplo, yo he escuchado chistes, chismecitos y amiguitas que me han dicho que son muy curiosas en la parte del hombre. Yo, por ejemplo, yo he hecho el beso negro. ¿Te gusta? Sí. Me gusta porque esa es como la vulnerabilidad del hombre. A mí me gusta atravesar esos espacios que nadie quiere que atraviese. Déjame ver qué tan larga tienen las uñas. No, pero yo no las meto. Vaya, vaya. Aquí todo está mal, al menos tú. Vaya penópatra. Sí, me gusta, pero ahí es donde voy. O sea, por ejemplo, el hecho de meter dedos, de meter juguetes o vaina, eso sí no me gusta. O sea, pero yo he escuchado amigas que me han dicho que a los maridos les gusta. Entonces, cuando me dices, ¿qué no te gustaría hacer? Si a mí un hombre me dice eso, creo que sería raro para mí. O sea, yo creo que, mierda, tendría que estar muy borracha. Y la mamá dice el c***o bien. Sí, eso sí me gusta, pero, o sea, tiene que estar... No, mami, si está higiénico, no huele a c***o. O sea, el c***o huele a c***o, pero tiene que estar recién bañadito. Uno sabe el momento. Tú le dices, ay, gordo, vamos a bañarnos juntos. Y si tiene p***o... Agarras el jabón, no importa, agarras el jabón y tú así le haces, así en el c***o. Ay, mi amor, ven que te voy a lavar el c***o. Y después, ras. Baby, déjame lavar tu c***o. No me dejes huagárselo. Mar, me tengo que dar los trucos ahora. Yo, ven, chichi, aquí. Ok, vamos ahora, eso es lo que nos permitiría. Es tu oferta más... Oferta más exótica que te haya hecho un tigrote así, un tipo. Toma, mami, ¿qué es lo que? Coja. Ay, gorda, ¿sabes qué? Oferta, no es que tú lo cogiste. No, 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 pero es que, ¿sabes qué? Yo siento que eso a mí no me pasa. ¿En serio? Te lo juro. Y habrán mujeres que dirán, no, qué raro que no te pase eso, gorda, a mí no me pasa. Porque es que... Intimidas. Sí. O sea, el hombre ve que ya yo tengo todo. Y yo también, yo siento que, no sé si son ideas mías o ustedes lo pudieron percibir, pero yo tengo una energía fuerte. Sí, sí. Entonces, yo siento que hay hombres que les da un poquito de terror decirme, mira, tanto, esto no pasa, nunca me pasa. Ojalá me pasara. No estaríamos aquí, marica. Ya estuvieron en la mansión construida. Sí, gorda. ¿Cuánto te muestras esa mansión? 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 A ver, el lote como tal... Ay, Dios mío, la Dian. No. ¿Cuánto? El lote como tal, como 160 mil. Ok. Y construirlo todavía no está construyéndose, pero yo tengo un estimado que sean por ahí unos 200 mil. Está bien, eso... Pero no estoy segura. O sea, estoy haciendo yo cuentas de 200, 200 y pico. Vamos a ver. Hablas mucho de dinero, porque lo manejas mucho. Si yo te dijera, Mariana, ¿un millón de euros o el amor verdadero? Mierda. Ay, el amor verdadero, porque es que los hombres no sirven. Entonces, yo prefiero, ¿sabes por qué prefiero el amor verdadero? Porque yo sé que el millón de euros lo puedo lograr yo. ¡Jéssica cero! El cintagüentero me dejó nada. Está fuerte, ¿verdad? O sea, cosas que le aceptarías a una mujer si llegara a ser, aunque no sea tu pareja formal, tu cosita, y cosas que le aceptarías a un hombre hasta límites. Por ejemplo, que la mujer te diga también, ¿quiero un triunfo con otra mujer que sea tu novia? Ay, no. A ver, o sea, para empezar, yo creo, no me creo capaz de tener una relación con una mujer. ¿Por qué? No, no siento que, es que a mí me gusta el hombre, o sea, lo que te digo a ti, te gusta la protección, el que te abrace, tu hombre, o sea, no es lo mismo que una mujer jamás, siento yo. Entonces, no me imagino teniendo una relación ni nada. O sea, puedo divertirme de pronto con alguna chica estando soltera, o si mi novio de pronto acepte, a mí me gusta una chica, podríamos tener un tío, pero no va a pasar de allí. O sea, relación. Ok. Peor experiencia, sé que está pasando lo que pasó de la polémica. Vamos a borrar esa, dame otra. Sin decir nombre, en toda tu vida. Bueno, yo creo que esto es muy típico y le pasa a muchas mujeres. Yo tenía una expareja que le gustaba mucho el hecho de que yo intentara darle el chiquito. Entonces, esas fueron de las primeras veces que yo en mi vida lo hice. La primera vez, creo, de hecho. Gorda, nada, ¿qué te puedo decir? Me cagó, mi amor. Pero no me cagó fuerte, sino que salió un poquitico, pero eso, mami, un poquitico de mierda inunda el cuarto. ¿En la cagación? Yo le doy a mierda. Él siguió. El muchacho siguió. Así es. Qué fina mi amiga es aquí, mi amor. Ellas son unas damas verdaderas. ¿Qué tú entiendes que va a pasar contigo en 10 años? Siendo tan jovencita, viviendo con ese estilo de vida tan ope que tú tienes, haciendo tanto dinero, tan joven. O sea, ¿cómo tú te ves? Te ves como que a los 40 voy a estar aburrida, millonaria, voy a estar feliz, voy a estar retirada. ¿Qué tú ves que va a pasar contigo? ¿O qué tú sientes? En 10 años yo tendría 34. Sigue siendo una cunidad. Sigo siendo todavía joven. Siento, ¿no? Ay, no sé. O sea, yo creo que yo quiero ser mamá. O sea, yo me imagino con familia, de pronto a los 30 y pico, entonces quizás en los 34 ya yo tenga, no sé, un hijo. Pero que en cuanto a la familia me puedo analizar así. Negocios, no, mami, ganando plata como nunca, siguiendo de trabajadora, con mi misma personalidad, evolucionando. ¿Dónde generas más dinero de todo lo que haces? ¿De dónde es tu ingreso neto más grande? Yo por ser imagen de marcas, publicidad. También yo tengo otras alternativas que yo misma genero desde lo que yo sé hacer con mis redes y también tengo, o sea, puedo ganar, por ejemplo, en un mes, más dinero si yo hago esas cosas. ¿Ves? ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, yo tengo unos negocios donde yo le ofrezco a ciertas marcas que puedan crecer seguidores, hacemos planes para las marcas. Me encanta, solo hace Marco Music también, como giveaway, cosas, que crezcan en seguidores. Entonces, con mi mismo conocimiento, yo también se lo doy como quien dice a ciertas empresas y esas empresas agarran, me pagan, o sea, una cantidad y ya, y ahí yo tengo como otros recursos aparte de la publicidad, de la creación de contenido, de lo que te estoy diciendo de los, de las próximas empresas. ¿El tamaño del miedo para ti? Sí. O sea, yo digo que mujer que te diga que no, eso es mentira. Porque dime, ¿tú cómo haces para moverte con una cosita así? Bueno, pero, mami se te sale. Sí. ¿Y así? Bueno, tampoco tan grande, no me gusta. Porque lastima. Ajá. ¿Cuál sería el tamaño promedio en el micrófono? En el micrófono. Sí. No, ¡Ah! Acabamos ahora. No, ven acá. Yo digo que promedio es como así, ¿no? Ese chiquito. Puede ser grande. Pero es que, mami, promedio, promedio. No, parado. Ah, parado. Ok. Marica, espérate. Entonces, tú lo tienes chiquito. Tú tienes que ser consciente. Ok. Tú tienes que ser consciente. Pero no de este grosor. Ah, no, jamás. pero largo. Dale. Del tamaño promedio para mí es así, lo que te dije. Así para mí es promedio. Está bien. Ahora, un hueco grande con el que yo alguna vez haya estado como algo así y me estaba matando ese hueco. Entonces, yo entendí otra cosa. Entendí que no importa que tú tengas un pie así, importa que tú tengas un pie, lo sepas usar. Tienes todo lo correcto. Eres muy open, eres muy abierta, eres muy madura en este tema de la sexualidad. Un trans. ¿Pudieras experimentar? Hay trans, mana, que son bellas. Yo he visto trans en Nueva York que se parecen Yo creo que sí, o sea, estando soltera y más allá de lo sexual, o sea, que yo conozca la persona y que no sé, que haya un interés, que me cautive con otras cosas, puede ser. ¿Te acostarías con un trans? Sí. ¿Y sería acostarte con la mujer o con el hombre? Si está, si es trans y en este momento se autoproclama, perdón, o sea, ya él pasó por su transición, para mí va a ser un hombre, porque así se caracteriza la persona. No sabemos si se hizo la transición completa, habría que analizar. Ok, si ese trans es un hombre con su huevo pero se vista de mujer. Así creo que no me causaría morbo. ¿A ti te gusta que no tenga el miembro? No, espérate, porque lo varonil tiene que ser varonil, ¿me entiendes? Y la mujer me va a gustar por ser mujer. O sea, yo me lo estoy imaginando es un hombre que quiso transicionar a ser mujer y que hoy en... ¿Tú has visto trans mujeres hoy en día que son espectaculares? Sí. Algo así me lo imagino. Ok, ya que tú la ves mujer y que cambiaste, no tienes... Que son hombres. Ah, es que tú lo quieres hombre. ¿Me entiendes? No, creo que no nos estamos entendiendo. Te voy a mostrar una foto. Que se ponga una prótesis y se vuelva... Yo pensé que tú me estabas hablando de eso. Yo estaba pensando en la chácata. ¿Quién es la chácata? La chácata no es divina, un trans, porque es un trans que se operó las... Tiene ternas, pero tiene huevos. Es un trans muy famoso. porque yo la vería como una mujer. Tú quieres una mujer que... Yo pensé que tú me hablabas de un... Ok, es lo mismo, pero un transgénero. Tú saldrías con una mujer que se toma las pastillas y se convierte en hombre. Te voy a mostrar fotos de casos así. ¿Y no tiene miembro? A menos que le hagan como una... Me da igual, porque es que al final ya yo he estado con mujeres y también he estado con hombres. Tú eres apiosexual, tú te enamoras de su forma de ser y del cerebro. No. Tampoco. O sea, te voy a dar un ejemplo. Mira esto. Esto era una chica. Hizo su transición y mira cómo está hoy en día. Obviamente... Es un varón. Lo busqué en Google para dar un ejemplo. Mira eso. Ok, ok, déjame enseñar. Aquí me están enseñando en Late Ashley. A ver. ¿Es dominicano? Mira. A esto me refiero. Yo podría con algo así. Editor, ponme esa imagen aquí, porfa. Lo que pasa es que tú tienes que abrir la mente y tú tienes que entender que no lo veas así. O sea, cuando tú entiendes algo de la comunidad, ya tú tienes que verlo como un hombre. Por más de que se hizo su transición, lo pasó, no lo sigas definiendo como que fue una mujer, es un hombre. O sea, sí vivió todo ese proceso, pero es un hombre. No se sabe si se transicionó completo. pues ahí se le da. Me imagino que era una mujer muy bella porque tiene un rostro, él ahora, que es ella, muy bonito. Dice aquí mi querida Fiorella. Pero si juguetes. Que sí, o que vamos a ponerlo aquí en público. Dice Fiorella que cuando estuviste con mujeres usaste jarnés. No, pero sí usé juguetes. Usamos atijones, usamos unos vibrantes, tenía guardaditos, entonces sí, como juguéticos, pero arnés no. ¿De qué te arrepientes en tu vida? De no haber hecho las cosas que yo sabía que las tenía que hacer en el momento. ¿No te ha pasado que tú, por ejemplo, te levantas un día y tienes un proyecto en mente, pero tienes tantas cosas que lo vas como dejando acumular y lo vas dejando acumular? De eso me arrepiento. O sea, de ser una persona de pronto no tan consciente de tener que hacer las cosas cuando son. Y eso hace que de repente no generes otras cosas. Total. O que me descuides. Soy una persona que a veces pongo la atención en muchas cosas, entonces como que me cuesta terminarlas. Eso. Ok. Ya casi finalizando, mi reina, si pudieras borrar, no hablamos de disciplina, algún momento en Venezuela con toda la situación precaria que viviste, la situación familiar, ¿qué momento doloroso te diste borrarías de tu vida? En el momento más cruel de Venezuela. Bueno, esto creo que es lo único. Nunca creo que había hablado de esto, no sé, no recuerdo. Yo tuve una tía que sufrió de cáncer, de mama. Entonces, si yo pudiese borrar algo, sería lo que ella sufrió por no conseguir medicamentos, por todo ese proceso de lo que se vivía en el país, de verla sufrir, de que no consiguiera sus quimioterapias, sus medicamentos necesarios para el momento que ella lo necesitaba, porque de pronto los conseguía después, pero ya eso fue haciendo que su cáncer avanzara. Sí. Y a mí me tocó, de hecho, vivir eso cuando yo estaba recién llegada a Colombia. Yo no tenía dinero, entonces me tocó hacer un GoFundMe, mis seguidores me ayudaron, cosa que yo siempre le agradecería a mis seguidores porque honestamente yo no tenía nada de dinero, y me tocó hacer un GoFundMe para que las personas pues me pusieran lo que se pudiese para el momento antes de que mi tía falleciera. Entonces creo que eso. Mira qué lindo y mira qué fieles tus seguidores como han sido contigo. Dominicanos, ¿has probado alguno? Ay, Dios mío, no, ¿o sí? No, ¿sí o no? ¿Has estado con algún dominicano? Sí, solo con uno. Ok, ¿es artista? No te puedo decir. ¿Famoso? De pronto. Déjame verlo, yo lo prometo no lo voy a decir. A ver, te lo voy a mostrar pero no vas a, vas a ni enseñar el teléfono, ni vas a ir con el chisme mami porque yo, yo busco mis, yo mira, yo te mando a buscar y consigo tu secreto en mi reina. Ay, mi amor, expuesta mañana. Y te expongo, mi amor. Encontré mi melliza. Oh, shit. Así de ya. Shit. Yo no sé porque yo no sea ya, o sea, no sé qué tan importante, influyente sea la persona. Muy importante. Bueno. Con millones de seguidores. Es de los grandes. María Ramita, cuéntame. ¿Cómo tiene su... Ay, no, no voy a hablar de eso. Ay, no, gorda, después hay una que sabe porque se lo cuesta y después va a dar con el nombre, ¿no, mi amor? ¿Cuándo te esperamos en República Dominicana? Invítenme, yo quiero ir. Estás invitada. Nuestra productora se va a encargar de josear esos intercambios. Vamos, vamos. Y de que tú llegues durísima para allá y que vayas a Jessica en punto y te sacamos a cenar, hacemos todo. Amén. Estoy súper a la orden, además me encanta mucho el país, o sea, me encanta República Dominicana, siempre veo todo. Veo muchos podcasts. Ya te había visto a ti antes. También había visto a Carla contigo porque, como te digo, a Carla la sigo desde hace mucho. A mi Carlucha, la mana. Sí. Entonces, nada, yo amo República Dominicana, me encanta su música, su gente, así que feliz de ir para allá muy pronto. Amén. Aprovecha la cámara y invita a toda la gente que te siga, que vaya y te dé like todos tus proyectos. Mis amores. Todo. ¿Esa? Esa. Listo. Mis amores, síganme, me llamó Marían Obregón, un placer, espero que les haya gustado esta entrevista, les dejo mis redes, que todas son igual, Marían Obregón, les mando un beso, si usted se quiere divertir, chismear, aprender, mami, porque yo doy buenos consejos, síganme por allá. Te amamos, Marían, te esperamos en República Dominicana, creo que sería muy interesante, de verdad, que pudieras crear algún proyecto allá, hace falta sazón, así como tú. Invítame, gorda, invítame. Prometido, te amamos. Ay, mi amor, gracias, eres la mejor. Gracias. La receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto.